Soy un serguiente admirador de las mujeres Pues ellas tienen un encanto natural De cuerpo y alma suelen ser muy diferentes Mas para mi todas son bellas por igual Con mi respeto señoras y señoritas Todas ustedes son mi gran debilidad Mi malas veo y mi corazón se agita Y es imposible que lo pueda controlar Mi debilidad son las mujeres 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 Grandotas, bajitas, delgadas, gorditas Con curvas, respeltas, joala y se va Marasadas, solteras, de veinte pa' arriba A todas las amo con sinceridad Mi debilidad son las mujeres 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 Música Todas las rubias, pelirrojas y morenas Son en mi vida el motivo principal Serán sus ojos, su sonrisa o sus piernas Mas siempre hay algo en su persona que me atrae Con mi respeto señoras y señoritas Todas ustedes son mi gran debilidad Nomás las veo y mi corazón se agita Y es imposible que lo pueda controlar Mi debilidad son las mujeres Grandotas, bajitas, delgadas, gorditas Con curvas, desbeltas, oala y se va Las hadas, listeras, de veinte pa' arriba A todas las amo con sinceridad Mi debilidad son las mujeres Mi debilidad son las mujeres Gracias por ver el video